hola amigos que tal bienvenidos a un nuevo video mas de su canal motoloca en esta ocasión amigos tenemos una honda xr la cual no nos enciende el boton entonces solamente hace un clic 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 y el todo lo que hace entonces amigos si ya tienen si la bateria esta buena su monitor de arranque esta bueno su harness esta bueno si ya revisaron todo eso si le llega señal de nuestro monitor a nuestro motor de arranque esta en perfecto estado amigos pues aqui nada mas hay una razon si todo eso esta bueno la razon amigos va a ser la falla de nuestro motor de arranque ahorita les voy a decir porque aqui amigos ahorita vamos a hacer la prueba escuchen aqui ok ese es el sonido que hay solamente hace clic clic y no nos van a lograr encender entonces que vamos a hacer aqui vamos a revisar nuestro motor de arranque vamos a dar marcha para ser presionado de esta manera para manteniendo presionado nuestro star y vamos a dar unos pequeños golpecitos aqui para que vean como se despega ok va a ser un despegue muy lento pero se tiene que despegar entonces ahorita les voy a mostrar como ahi ya voy a presionar el star lo voy a dar golpe no voy a escuchar como el motor de arranque se esta liberando voy a de esta manera amigos el motor de arranque se esta liberando porque esta demasiado pesada la marcha mas que nada que esta pegado por dentro los carabones y eso bien amigos entonces como ya pudieron ver dando unos golpecitos al motor de arranque se despega pero no se alcanzo a despegar porque esta totalmente pegado entonces si ya revisaron todo eso que esta todo en perfectas condiciones se debe revisar su motor de arranque da unos golpecitos y tiene que despegar pero pues se tiene que repasar porque eso pues ya no sirve amigos saludos déjame saberlo en los comentarios y nos vemos en el proximo video saludotes